Cuidadosamente se mezcla la resina, el metal y el cuarzo para crear auténticas obras de arte. Pero la magia de estas piezas no reside sólo en su belleza externa, sino en su poder interno, donde la química y la alquimia se conjugan para crear escudos energéticos, las orgonitas. Lo que hacen es organizar la energía que se encuentra en el ambiente y la transmuta de una manera armónica alrededor de ella. Las orgonitas son descritas como el antídoto contra el mal del siglo XXI, la polución electromagnética, que según estudios afecta a una de cada mil personas. Según estos expertos, las transmisiones inalámbricas le roban las cargas de iones negativos a los seres humanos, algo que es vital para el buen funcionamiento de todo organismo. La contaminación electromagnética, producida por antenas de radio, televisores, microondas, esas ondas van viajando por el espacio y le van restando esas cargas negativas a esa energía vital, ¿verdad? Y esta le va restando iones, le va quitando, entonces la energía vital se desordena, se vuelve caótica. Y hace que las personas se vuelvan un poco más agresivas, tengan dificultades para conciliar el sueño, problemas de comunicación entre las personas porque están irritables. Cada pieza, explican, se convierte en un capacitador que absorbe la energía nociva del ambiente, la transmuta y la emite ya balanceada. Te mejora el ánimo, ¿verdad? Sientes que tú no sientes contracciones musculares, mejora tu actitud, ¿verdad? Porque te sientes como de mejor humor, deja de estar un poco rabioso, o sea, libera el estrés. Hay sitios claves para la colocación de las organitas. Primero sobre la persona en forma de collares, pulseras o anillos. Cubre como tres metros lo que es tu campo electromagnético. Como posavasos para activar el agua y encima o justo al lado del transmisor de Wi-Fi, donde dormimos y donde trabajamos. Si trabajas mucho con computadoras, recomendamos tener una organita cerca para que ella esté absorbiendo toda esa energía que ellas emiten. Y para potenciar la energía de las organitas, se deben de colocar a la luz del Sol directa un par de horas una vez al mes, exceptuando las que contienen amatistas. Estas se cargan a la luz de la Luna. Otra herramienta que sirve para combatir energías nocivas en el ambiente son los escudos que neutralizan las llamadas líneas de Harman. Estas son bandas energéticas causadas por la rotación de la Tierra, que se cruzan cada seis pies aproximadamente. En los cruzamientos se produce una energía muy densa. Si lo tenemos, por ejemplo, bajo la cama, a donde estamos siete o ocho horas todos los días, o lo tenemos bajo un escritorio donde trabajamos siete o ocho horas todos los días, ahí tenemos un problema. Esas energías densas de los cruzamientos de líneas de Harman pueden llegar a enfermar nuestro cuerpo físico. Para neutralizar, les asegura este experto, se coloca uno de estos escudos a cada lado de la cama y uno en la pared de enfrente, formando un triángulo. Se transforma en un vórtice energético de energías muy positivas que compensan y transmutan las energías nocivas. Asimismo, también recomienda colocar uno de estos escudos en el teléfono celular. Antídotos modernos para males modernos.